El presidente de España visitó la ex capital de Honduras, luego que el gobierno español por más de 20 años mantiene lazos de cooperación con las autoridades municipales. Como parte de su visita a Honduras, este día el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, realizó una visita a la ciudad de Comayagua con el fin de conocer los proyectos en los cuales el gobierno de España ha apoyado, como la escuela-taller de esta ciudad, donde el embajador de la Unión Europea, Jaume Segura, manifestó que el presidente de España se fue muy contento y satisfecho tras su visita. Pues yo he visto que se ha ido muy satisfecho de la visita a Comayagua, de la visita a la escuela-taller, le ha gustado interactuar con los jóvenes, con las jóvenes, les ha preguntado en qué estaban haciendo, se ha llevado una magnífica impresión y creo que es muy importante que el máximo de autoridades de un país como España, que además el año que viene va a tener la presidencia de la Unión Europea, se lleven esta imagen de Comayagua y de las oportunidades que hay para los jóvenes y las jóvenes. Por supuesto, lo que hace una visita de este nivel es dar visibilidad a unos lazos que ya existen desde hace muchísimos años, España y la Unión Europea somos los primeros cooperantes en el país, pero estas visitas, esta visita del presidente Pedro Sánchez, da mucha visibilidad, da muchísima atención y entonces la gente tiene la oportunidad de ver lo que hacemos día a día y lo que hacemos para ayudar a que las jóvenes y los jóvenes de Honduras tengan más oportunidades y el país sale adelante. Durante su visita a Comayagua, el alcalde de esta ciudad, Carlos Miranda, le entregó las llaves de la ciudad al mandatario español como visita distinguida y honorable. Es una obligación para cualquier gobierno local entregar las llaves de la ciudad a una personalidad tan importante como es el presidente de un país. Es lo menos que podemos hacer, su visita fue demasiado rápida, demasiado corta, pero a pesar de ello se llevó una buena impresión. ¿Esto significa, don Carlos, que probablemente la cooperación por parte del gobierno de España seguirá para la ciudad de Comayagua? Bueno, la visita de él significa mucho, interés por seguir vinculado a esta ciudad a través de la cooperación española, impulsando programas y proyectos para beneficio de la sociedad comayagüense. Con su visita a la ciudad de Comayagua, el presidente de España culmina su quira por varios países de Latinoamérica, donde el gobierno de España apoya fuertemente para prevenir la migración. En colaboración para LTV desde Comayagua, les informó...